Llevo cuatro años de policía aquí en Calgary. ¿Y qué tal? ¿Es peligrosa la ciudad? No, la ciudad de Calgary es bastante tranquila. He estado en el ejército años, dos veces en Afganistán y una vez en Kosovo. Es un poco más peligroso que ser policía, evidentemente. Nosotros llevamos un pistola, llevamos un taser, que es el sistema eléctrico que cuando disparas, eléctrica. Aún menos tenemos un bastón que se pone más chico o más grande. Una escopeta, suelo utilizar para animales que están heridos en la calle. O para abrir puertas cuando la gente no quiere abrirlo. Y en el escapó, llevamos otro sistema un poco más grande. Esto es un metrallador, igual que se llevan los ejércitos. Un M16, como se entiende en la tele, lleva como unos 100 balas encima para defenderte de los palos. Porque si ellos tienen arma, nosotros sacamos arma más grande. Si tú tienes cuchillo, sacamos un metrallador. Aquí no andamos... Con chiquitas. Aquí andamos con sacar armas más grande que tú tienes siempre. Siempre debes de utilizar la fuerza mínima, pero necesaria. Y la norma aquí en Canadá es que si tú te acercas a 30 metros de un policía con un cuchillo, te disparamos.